Hay mucha vuelta en esto. Resulta que el obelisco tiene un significado. Provienen de Heliópolis, la ciudad del Sol en Egipto. Y tenían un significado que incluso la gente a veces lo ignora. Cuando nosotros vemos un templo griego, vemos columnas o templos romanos, esas columnas también simbolizaban obeliscos. Y los obeliscos tienen un significado un poco escandaloso, pero que es así, es el falo, el órgano masculino en elección. Y siempre, fijaros, cuando lo veáis en el Vaticano, alrededor tiene una, precisamente eso, una redondita, que significa el acto sexual. Pues eso es donde sale el Papa cuando se dirige a las multitudes que están en San Pedro. Fijaros, y esto lo enseñaremos en el próximo día, como él no se dirige a las multitudes, sino que se dirige hacia el obelisco. Y allí es donde para ellos se les transmite el espíritu de su máximo exponente, su máximo ser divino. Y ese es Lucifer, no es Dios, el nuestro. Vamos a seguir avanzando. Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos, también era mason. Y este señor es el que se encargó de poner en los billetes de dólar algo que vamos a ir viendo. Este era su vicepresidente. Y curiosamente su vicepresidente era un satanista impresionante. Satanista, directamente. Aquí vimos unos cuantos expresidentes del gobierno de Estados Unidos, incluso el primer ministro de Canadá, que todos pertenecen a logias masonas. Y aquí tenemos un reportaje de un señor Javier Sierra, que es un investigador, que se está haciendo famoso con varios libros de Besseler, y habla de que él precisamente fue a Washington. Y un señor que le hacía de guía, le empezó a explicar todos los términos masónicos que están incluidos en esa ciudad, tanto sobre plano como en lugares en concreto, edificios. Y toda esa ciudad fue edificada para honrar y gloria de un señor que precisamente no era Dios. Y aquí tenemos el reverso. Esto, precisamente, es el conocido como el gran sello. Y es lo que se incorporaba a través de Rusbio en los billetes de dólar que antes no eran así. Pero vamos a ir viendo de dónde está sacado todo esto. Vamos a hacer una ampliación. Todos habéis visto, supongo, más de una vez esto. Y yo no sé si lo primero que percatáis es que hay un triángulo con un ojo. ¿Dónde habéis visto esta simbología en más de una ocasión? ¿En espiritismo? En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, este concepto, donde nació de un modo más abierto, no eran las iglesias católicas. Viene de mucho antes que todo esto. Viene del ojo egipcio, de Orlus, el ojo que todo lo ve. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho. Porque lo que vamos a ir viendo aquí es todo unos códigos que utiliza la masonería para describir ciertas cosas. Y precisamente ellos utilizan esto. Lo siento, pero es que estoy bastante mal. Vamos a ir viendo un poco el desglosito de esto. Si contáis los niveles que hay, os saldrán trece niveles. ¿Por qué trece? Podrían ser catorce, veinticuatro, dos. Ya iremos viendo el porqué. Sabéis una cosa, la numerología, la geometría, para estas personas es sumamente importante. Porque Satanás la utiliza muchísimo. Pero, yo no sé si lo sabéis, ¿sabéis que Dios también usa exactamente lo mismo? Pero utilizan distintos números para transmitir ciertos conocimientos. En la Biblia hay cantidad de números con un gran significado. Es cuestión de analizar los textos para que les sacáis todo el jugo que tienen. De esto hablaremos incluso en el libro de Esther. Para ellos, el trece significa muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. Pero cuidado, doce más uno equivale al Mesías. Sabéis que hay mucha costumbre de que no se puede decir trece según quién, ¿no? Decir trece uno o doce más uno. Hay el famoso ángel nieto que cuando habla sobre las carreras de motos, la doce más uno nunca dice la trece. Supersticiones. Nosotros veremos por qué aparece esto. El trece en un principio estaba considerado un buen número. Sabéis, los masones, cuando yo estuve hablando con alguno de ellos, me comunicó que precisamente el trece significaba los doce apóstoles más Jesús. Pero con el paso del tiempo la cosa fue cambiando. Ya veremos más de eso. Ahora hemos visto la explicación más o menos oficial. Pero esta es la verdadera explicación en el ocultismo-satanismo. El trece es Lucifer, Sátanas. Veremos la importancia del trece para ellos. Antes el hermano decía algo sacado del espiritismo. Pues este es el triángulo en un tablero ouija donde se llama a espíritus a que aparezcan y hagan sus cositas, ¿no? Está sacado de una página oficial de parapsicología. Yo, todo lo que saco, ya veréis que no me invento nada, está todo aquí. Y esta es la fecha que está en la base de la pirámide, en cifras romanas, que si sumáis, os da 1776. ¿Qué pasó en 1776? La independencia. La independencia de los Estados Unidos, ¿no? Solo eso. Estás bien de historia. Vamos a ver qué más pasó. Aquí tenemos la declaración de independencia. Y aquí tenemos precisamente la gente que firmó en un grabado de la época y esa seguramente era la puerta por donde el profesor, el señor que hemos citado antes tan extraño, se fue. Fue y se firmó la declaración de independencia. Es curioso. Aquí tenemos la firma de los que estaban en esos momentos. La mayor parte de ellos eran masones. Básicamente los colores. Y ahora diréis, ¿y esto qué pinta aquí? 1 de mayo de 1776. ¿Vosotros hacéis fiesta 1 de mayo? ¿Por qué? ¿Qué día es el 1 de mayo? Fiesta de trabajo. Fiesta de trabajo, ¿verdad? Fiesta de trabajo, ¿verdad? ¿Es la comunidad de 1 de mayo? No se celebra la fiesta de trabajo. Vamos a ver qué se celebra en verdad durante esa fecha. Pero fijaros el año. 1776. Lo que veis arriba es un grabado de una logia amazónica en el momento de la creación de un grupo llamado los Illuminatis. Es la cúpula máxima de la masonería. Que fueron creados, ¿sabéis por qué? Un señor llamado Adam Weishaupt, que pertenecía a una orden religiosa. ¿Sabéis cuál? Los jesuitas. Y debemos tener presente algo. Por encima de los distintos niveles y grados con los que ellos se mueven, arriba hay alguien. Y ese alguien son los jesuitas. Sorprendente para muchos, porque los jesuitas son gente de mucho conocimiento, que se dedican muchísimo a la enseñanza, trabajan mucho en estas zonas, ayudan a muchísima gente. Supongo que en los países latinoamericanos los conocéis muy bien con la teología de la liberación. Pero estos señores, bueno, yo os diría más, no solo son católicos y ya están. ¿Sabéis cómo se creó la orden jesuita? Por Ignacio de Loyola, un pasto. Pues este señor, aparte de ser un militar que trabajó para las órdenes del Papa, por eso se creó, se hizo para ir contra la reforma de los protestantes. Así nació la orden jesuita, para ir contra la reforma. Si veis fotos aún de las iglesias o de la iglesia sede central de ellos, del Jesu, en Italia, veréis cómo hay una imagen tremenda en su fachada, donde se ve a un jesuita pisando la cabeza a un protestante y a una protestanta. Siguen iguales. Esa es su doctrina. Claro que se matiza y entre ellos hay de todos como en todas partes, ¿no? Pero sus altas jerarquías van por aquí. Y ellos fueron infiltrados muy rápidamente por personas... Pero esto me lo caro, os lo doy otro. Vamos primero a esto. Fijaros, esta foto que estáis viendo a la derecha son unas iglesias, o la catedral, que está en Ingolstadt, en Baviera. Estamos hablando de Alemania. Precisamente es donde se creó esta orden de los iluminatis. Y fijaros, como precisamente dicen, ambas torres de la catedral están montadas en triángulo. El triángulo siempre lo utilizan.